Este sábado a las 9 y Minuto Misterioso, ¿Quién te ve? celebra el inicio de octubre, trayéndote una parodia de El Exorcista. Prepárate a morirte del miedo o de la risa. ¡Vamos para la presidencia en el 2019! Los relajos que nunca deberías hacer. ¡Ey, polizón, te caes tu padre! Chacarón y el primo quedan varados en una isla con una peligrosa tribu caníbal. Sábado a las 9 y algo en ¿Quién te ve? ¡Esto ser es puerto! ¡Esto es puerto!